Ayer hablábamos sobre el periodista, o locutor, o conductor de Radio Nacional de Buenos Aires que había tenido conceptos muy agraviantes para la provincia de Córdoba y para con los cordobeses, los que habitamos esta provincia. En el día de hoy el doctor Diego Casado formuló denuncias en el ENACOM, Radio Nacional e Inadi en contra del periodista Juan Alonso, quien profirió expresiones discriminatorias hacia los cordobeses tratándolos de negros de mierda. Ahora acompañamos, copia, bueno, acá de las denuncias y en la semana se va a realizar la correspondiente presentación judicial en el ámbito federal. Bueno, y acá me envían la denuncia, que más o menos argumenta su presentación, no hace falta argumentar mucho para presentar una denuncia en contra de estas palabras agraviantes. Reitero lo mismo que decíamos ayer, me extraña mucho que el Inadi no haya actuado todavía, al menos yo no me he enterado, ni las autoridades de Radio Nacional tampoco han actuado. Eso sí me extraña, porque ante otras cosas también discriminatorias, como esta o más, actúan rápidamente, en esta no. Que son muy similares, muy similares. La discriminación es discriminación. No importa, no existe más o menos discriminación. Es discriminación. No hay grados de discriminación. Y me parece que está medio lento o no quiere actuar el Inadi. Eso sí me llama la atención. Bueno, hay una presentación judicial por ahora en la provincia, después será a nivel nacional, la justicia federal. Bueno, muy bien, 10 de la mañana con 21 minutos en la República Argentina. ¡Gracias!